Ahora, ¿dónde tienes tus costales? Ah, está acá abajo. ¿Pero aquí qué? Derecho y para abajo es Besán. ¿Seguro? Sí. Yo veo un hoyo. No, pero sí pasa. ¿Quién dijera que nos anda carriendo el maíz? Yo no me la esperaba que está en su camioneta y vamos a andar carriendo maíz en la hora de la noche. No le gusta el campo, don Anayal. De repente nunca pensamos que iba a venir don Ricardo, nada más así. Fue una sorpresa. Muy agradable porque se quedó con nosotros. Platicamos y ya fuimos a cómo cosechó uno el maíz. Ya le dijimos, así se hace. Y así anduvimos platicando cómo aquí, cómo se vive el campo. Se hizo de noche, ya llegaron tardecitos del maíz y le ofrecimos que se quedara. Pues ya era bien noche, ¿ya para qué? Se iba tan lejos. Aquí tengo un cuartito aparte. ¿Qué decir? Le digo, ya lo invité y no quería y le insistí, le insistí. Y por siempre sí se quedó en mi casa. Eran las 11 y todo estaba pensando, estaba bien porque la puerta no cierra bien. Y ya dije, pues ya se pagó el foco. Yo creo que ya se acostó y se durmió. El gallo que empezó a cantar desde las 2 y yo creo no lo fue a dormir porque canta y canta el gallo cada hora y cada hora. Ah, mira. Ahí busco su nido y no se lo cambio porque son giras. Ahí es su nido. Ahí está. Si las cambia de ahí o no. Me gustan los animales. Los perritos también los cariciaba. Todos los caballos también. Muy cariñoso. Con Anaya. Ustedes lo tienen que pagar de su dinero. Estaba embarazada, tenía 6 meses y se vino parto prematuro. ¿Y llegas al hospital con trabajo de parto y no te atienden? No. Me dijo que no, que no era tiempo. Como estaba en la pandemia, pues no. No se logró mi bebé porque aparte era prematuro, pero pues tal vez si me hubieran atendido ahí, eso de la pandemia. Yo creo que nos afecta a todos de diferentes maneras, pero a todos. Él lo enterró a mi bebé un sábado de gloria. Fíjate, un sábado de gloria. Él lo enterró. Le platico a don Anaya que nos apoye con este problema de nuestro campo de fútbol. Ahorita ya no tenemos donde los niños jueguen y antes sí. Y el vecino ya nos agandalló, ya nos quitó el terreno. Ya hizo milpa otra vez y empezó a vender lotes y no es justo. Hacía yo los equipos, yo era el capitán. ¿Tiene un trofeo? Tengo mi trofeo, si no, sí se lo enseño. A verlo. ¿Dónde está el trofeo? Déjalo, busco. Tengo mi trofeo, sí, chiquito. Sí, hay papeles del RAM que acredita que es campo deportivo, que es del ejido, de la comunidad. De todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a usted, que fue un honor para nosotros. Que usted viniera a quedarse aquí con nosotros, es algo que no lo vamos a olvidar. Nuestra pobre casa, pero es usted. Cuando guste, aquí estamos. Aquí está su casa. No, pues muchísimas gracias. Estuve muy a gusto, aprendí mucho. Y yo les voy a ayudar a arreglar ese problema del campo. Gracias por todo y ahí estamos en comunicación. Ahí tiene mi número. Gracias. Adiós. Quiero agradecer a toda la gente que me recibió esta semana. En especial a Toño y a José de los Arenales, a las pescadoras y los pescadores de Simapán Hidalgo, a los artesanos de Bizarron, los barbacoyeros de Bollé y los turisteros de Bellavista del Río. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos la próxima semana.